Hola bellezas, besos, bendiciones y bienvenidos una vez más a mi canal En el día de hoy como ya leyeron el título vamos a estar hablando sobre mi rutina de rostro Obviamente yo empiezo con la limpieza de mi rostro Y para eso yo utilizo este producto que es de la marca San Ives Es un producto de farmacia, creo que lo pueden conseguir en muchos lugares El precio es sumamente económico, o sea, súper accesible ¿Qué me gusta de este producto? Pues mira, este producto no tan solo es non-comedogenic ¿A qué se refiere cuando en la parte de atrás del empaque te dice que es non-comedogenic? Es que no obstruye los poros Y para mí eso es sumamente importante Otro detalle sobre esta limpiadora es que tiene extracto de manzanilla Y la manzanilla es una de las plantas con más propiedad medicinal Que no tan solo limpia, tonifica, suaviza, restaura el equilibrio de la piel inflamada Sino que también disminuye la apariencia de los poros En fin, un montón de beneficios Y por eso este producto no tan solo lo uso una vez al día Sino que lo utilizo dos Porque lo utilizo en la mañana y en la noche O sea que esta es mi limpiadora favorita Una vez tengo mi rostro limpio, ahí yo paso a lo que es el exfoliante ¿Por qué es importante exfoliarse la piel? Pues porque hay que eliminar esas células muertas Si no te exfolias la piel, tu piel va a tener una apariencia como de desgaste Comienzan a salir más arrugas Y obviamente vas a embellecer mucho más rápido ¿Por qué? Porque esas células hay que eliminarlas de alguna manera u otra Así que el exfoliante es súper importante En mi caso yo utilizo este de la marca St. Eves también Súper económico, también es un producto de farmacia Y en este caso estoy utilizando este Que si se fijan en la parte de atrás, la descripción También es narcomerogenic Y en este caso este es un poquito fuerte Por eso lo utilizo dos veces a la semana Porque de ser más suavecito Lo puedes utilizar diario Porque hay exfoliantes que lo puedes utilizar todos los días Yo nada más lo utilizo dos veces a la semana Aunque en la descripción aquí dice que lo puedes utilizar De tres a cuatro veces a la semana Pero como yo no sé de maquillarme todos los días Entiendo que mi piel no necesita ser exfoliada tanto Y usualmente lo hago en la noche Casi nunca me exfolio durante el día Recuerden, me lavo la cara día y noche con este producto Me la exfolio Pero para exfoliar lo hago solamente en la noche Dos veces a la semana Todos los días, día y noche Dos veces a la semana Solamente en la noche Una vez mi rostro está completamente limpio Ahí pasa lo que viene siendo el suero ¿Qué es el suero? Pues el suero es un suplemento con ingredientes activos Como lo son vitaminas, minerales, etc, etc, etc Obviamente los sueros vienen de millones de cosas diferentes En mi caso yo siempre trato de buscar productos Que hidraten mi rostro y que le den firmeza Que obviamente lo que estamos evitando es envejecer más rápido Y para eso yo utilizo este producto Que si me siguen en Instagram Ya yo lo había mostrado por allá Y este producto no tan solo tiene ácido hialurónico Que ayuda con el envejecimiento de la piel Sino que tiene aceite de rosas Que ayuda con la línea de expresión Aparte de eso tiene vitamina C y vitamina E También te deja la cara súper hidratada No te la deja como grasosa Para nada Usualmente lo que hago es que después que hago la limpieza Me seco la cara con la toalla bien un poquito Aplico el suero y lo dejo secar algunos 30 segundos a un minuto Hasta que la piel lo absorba completamente Porque recuerden que esto es un suplemento O sea que necesitamos que la piel lo absorba Y detalle importante Cuando me lavo el rostro Lo hago con agua tibia Para que los poros estén un poquito más abiertos Así cuando aplico el suero Esos poros absorben este suplemento Que le estoy penetrando No me malinterprete Pero sí Y aunque este producto dice que es para la piel madura Yo soy de las que piensan que no porque el producto diga es para tal cosa o para tal cosa Para tal cosa Siempre leas lo que tiene Los ingredientes Qué función tiene Para que puedas decidir si realmente va a funcionar en tu cuerpo En tu rostro en este caso O no Esa fue mi tarea cuando compré este producto Yo leí lo que tenía y dije no O sea todo lo que esto tiene yo lo quiero en mi piel Y efectivamente me ha resultado muy bueno Una vez mi rostro ya haya absorbido completamente el suero Ahí yo vengo a pasar a lo que vendría siendo el bloqueador solar Bloqueador solar que solamente aplico durante el día En las noches yo no me aplico bloqueador solar En este caso les voy a estar mostrando este que estoy utilizando últimamente Que es de la marca Avino Pero es de bebé Valery por qué estás utilizando ese bloqueador que es de bebé De mi hija Entonces sí Entiendan Lo que pasa es que el mío se me acabó hace un tiempo Y recuerdo que dije ok pues lo compro después Déjame utilizar este Y el déjame utilizar este es para que se ha convertido Como que en el uso diario mío Y no he vuelto a comprar el que utilizaba antes La verdad es que yo solamente aplico dos puntitos Uno aquí, uno aquí Eso me da barato de rostro Yo no tengo ninguna marca de bloqueador que ame en específico Yo entiendo que cualquier bloqueador hace una buena función Y lo importante es protegernos la piel Para así evitar las manchas Así que yo por ahora Seguiré utilizando este Hasta que me acuerde De que te voy a comprar otro Si no pues De modo Seguimos utilizando este No importa Lo importante es protegernos la piel Una vez yo tengo un bloqueador solar Durante el día Vengo a pasar entonces a lo que es la crema hidratante Y esta crema que les voy a mostrar ahora Yo llevo utilizándola alrededor de 5 o 6 años De dos y más Y la verdad es que no la cambió por nada en el mundo Y he tratado de utilizar varias Que han estado como que hay competencia con ellas Pero la larga no me ha resultado Y vuelvo otra vez a la misma Y estoy hablándoles sobre esta Que es de la línea de Pons La verdad es que esta crema yo la amo Es para una hidratación profunda Y algo que amo sobre este producto Es que también es norcomerogénico O sea, tampoco obstruir los poros Y es para piel sensitiva Mi piel sí es un poquito sensitiva Así que, o sea, esta crema Con yo tan solo decirte Que llevo 5 o 6 años utilizándola Debes entender y creerme En que es demasiado buena Así que si tú tienes una piel bien reseca O quizás en el invierno Que usualmente es cuando más El rostro tiende a resecar un poquito más Esto es un paro Y también es un producto de farmacia O sea, es completamente accesible también Una vez tenemos la piel completamente hidratada Venimos pasando a lo que es La cremita de los ojos Y estoy utilizando esta De la marca Air to Skin Que como les habla al principio Son los beneficios que tiene la manzanilla Esta es un Tea Time de manzanilla O sea, ya ustedes sabrán Todos los beneficios que tiene Para el área de los ojos Y no tan solo eso Sino que tiene vitamina C Vitamina E Y aceite de jojoba Y el aceite de jojoba Sirve para eliminar las líneas de expresión O sea, ¿qué más queremos? Porque aparte de mantener el área Completamente hidratada Ayuda a que mantengamos Esas líneas fuera de nosotras Así que el área de los ojos Nunca lo olviden Es sumamente importante Consejo Es de suma importancia Que aprendas a conocer tu rostro Si tu rostro es seco Mixto brazo Para que así los productos Que tú comienzas a comprar Sean los adecuados Para tu piel Recuerda que quizás Lo que más funciona a mí No te va a funcionar a ti Por el simple hecho De que no tenemos el mismo rostro Esto básicamente es mi rutina Lo que yo utilizo Lo que me ha funcionado Y si a ti te gustó Algunos de tus productos O piensas O consideras Que va a ser de beneficio Para tu piel Yo lo voy a dejar escrito En la cajita de descripción Los nombres exactos Correctos Y quizás con el precio Para que así tengan una referencia Dicho eso Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Y sea de mucho beneficio Para todas ustedes Dale like si te gustó Y compártelo con tus amistades Para que sigamos creciendo Y si tú aún no te suscribes Te invito a suscribirte Y a ser parte de este canal Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!